Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de agosto. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno señores, llegó el mes de septiembre, básicamente, o para los europeos, básicamente es como que se acabó el año, amiga. Empezó septiembre, lo que es para nosotros los latinos, enero, tú sabes, la cuesta de enero, la depresión, porque hay que empezar a trabajar, porque se acabaron las fiestas. Pues septiembre es básicamente eso para ellos. Yo vuelvo también a la rutina y les vengo a traer cuáles han sido mis favoritos durante todo este mes. La verdad es que casi durante todo el verano he usado prácticamente lo mismo. Empiezo. Señores, tengo muy poco y es lo primero que les voy a enseñar de maquillaje, porque yo la verdad es que maquillarme, me he maquillado como tres veces en todo el verano. De verdad, lo que nunca dejo es mi cuidado facial y, bueno, si voy a salir, te digo, mira, voy a arreglarme las cejitas. Y es lo que he estado haciendo. Yo quiero que ustedes vean las cejas. La verdad es que es este lado. La verdad es que se ve bastante natural. Y lo que he estado haciendo es usando estos tres productos de Benefit. Y por un lado he estado usando el, espérate que esto se ve, 24 horas Brow Setter, que es un sellador. Es como un gel. Quiero que lo vean allí. Es transparente. Es un gel. Con esto yo lo que hago es que me peino las cejas, como pueden ver, me las peino hacia arriba. Y aprovecho, si hay que cortar con pelito, usted lo corta. Y después que las tengo, digamos que, como laminadas, pues agarro el Precisely My Brow Wax. Y esto es como un tinte, ¿verdad? Un tinte. Yo tengo la tonalidad 2.5. Me las peino un poquito, digamos que para darle algo de color. Y también para simular un chin de relleno, amiga. Pero no simula nada porque si usted se da cuenta, puede ver vacíos, que llaman. Pero como a mí eso me da tres pitos y yo no le hago mucho caso de que tengo que tener una ceja perfecta, pues yo me la dejo así. Y termino, digamos que, de verdad, que con el lápiz, que este es el Precisely My Brow Pencil 2.5 también. Yo lo que hago es como rellenar, por ejemplo, aquí abajo. O sea, rellenar, como darle forma. ¿Sabes? No de que déjame rellenar cada pelito y simular. Ay, no, amiga. No tengo... O sea, yo no... No, no, mi amor, así, naturalita. Así es que me gusta. Y yo creo que se ven bastante bien y no se ve como muy cargado, ni se ve esa ceja como que te endurece las facciones y tal. Entonces, amiga, me gusta. Entonces tengo que decirles que eso ha sido lo que más yo he usado de maquillaje durante, por lo menos, todo este mes. Vamos para cabello, amiga, porque eso es lo que yo más he usado. Hoy mismo gasté un pote y se los voy a presentar. Y es este que es de la marca Color Wow y es de la línea Color Wow. Y esto básicamente es una crema como para peinar, un serum que lo llaman. Esto y es lo que tengo aplicado en el día de hoy. Como ustedes pueden ver, el cabello está como un poquito como en su sitio, pero no es gelatina. Esta es una crema que lo que hace es eso, es suavizar el cabello, ayuda a que el cabello se desenrede más rápido, a que le aporta vitaminas, nutrientes y tal. No les quiero hablar mucho de ella porque hice un video hablando de la línea entera Curl para cabello rizado de Color Wow. Y se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita, bueno, por aquí arriba, amigo, usted le da clic y lo ve de una vez. Y el siguiente producto es este que es de esta marca y esto es un, esto sí es un gel para definir los rizos. Este producto, yo no conocía ni siquiera esta marca, sino que cuando empecé a ver productos y reviews de productos para cabello rizado y todo esto, me encontré con esta marca. Este producto tiene muy buenos reviews y dije, pues lo voy a probar. O sea, lo probé, señores, y me encantó. Esto es un gel, pero es un gel que a mí me parece que respeta mucho el cabello y que no lo deshidrata. Yo he probado incluso espumas que todavía yo, sinceramente, les digo, yo no entiendo cuál es la función o cuál es la diferencia entre un gel y la espuma. O sea, no sé si hacen los dos lo mismo o porque he visto gente que se pone el gel y después se pone, o se pone la espuma y después el gel. Entonces, yo ahí todavía no sé descifrar qué es lo que hace el gel y qué es lo que hace la espuma, ¿no? O sea, o cuál es la diferencia, de verdad. Si alguien lo sabe, por favor me lo explica y me lo dice porque yo, mi amor, no lo entiendo. Para mí es como lo mismo, pero no sé si es igual. Tengo un lío con eso, entonces es como que un día uso el gel y otro día la espuma, pero no lo he usado como juntos. Entonces, este le decía, es un gel, pero es un gel respetuoso, un gel que no te reseca el cabello. Porque hay unos cuantos, amigas, por ahí, que si usted tiene el cabello seco y se pone eso, mi amor, solo es chúpalo. El chin de vida que tenga y el chin de hidratación que tenga en su cabello, se los chupa. Y esas puntas quedan secas como una pasa, amigas, sequísimas. No, eso no me gusta. No te reseca el cabello, te lo deja bonito, te lo mantiene bonito. Pero, por ejemplo, cuando tú quieres romper el crunch, se rompe fácilmente. Es un gel que me parece súper agradable con el cabello, te lo deja bonito todo el día. Si tú quieres, te lo aguanta. Pero no es tan pesado y como tan seco como una laca o como otros gels que yo he probado. Yo entiendo que es un gel mucho más gentil con el cabello. Y por eso me ha gustado mucho. Y también es como muy, no es tan, como, no es como una pasta tan densa, sino es como un poco más acuoso. Y entonces permite que su aplicación sea muchísimo más fácil. Yo espero que me hayan entendido después de este lío. Mi amor, es un gel que a mí me encanta. Va que chuta. Señores, vamos a seguir. Descubrimiento, que esto se lo debo a Paty, porque Paty me dijo el otro día, mi amor, toma este producto y pruébalo que es un buenísimo para cabello rizado. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben? ¿Está que está aquí? Si no conoce la marca, es como que se queda, hmm, total que tiene que venir mi amiga a instruirme en esto del cabello rizado. Y una de las cosas que me dio fue este Living Condition. Esto es de la marca Shea Moisturizer. Yo esta marca no la conocía, amiga. Yo ni sabía que existía. O sea, me encantó. Y esto dice que tiene, vamos a ver, esto tiene aceite de castor negro de Jamaica. Vamos a decirlo así. Y esto tiene Shea Butter, pimienta, tiene sidra, vinagre de sidra de manzana. Dice que es bastante natural y que te va a ayudar con hidratar el cabello y a estilizarlo. Tengo que decirles que esto es una maravilla. O sea, de verdad, de todo lo que yo he probado, cuando tú te das cuenta cuando un producto es totalmente diferente. Y desde que yo me apliqué esto el primer día, este cabello quedó suave, incluso con menos volumen. De hecho, yo me lo puse en el día de hoy y el cabello ya está casi, casi del todo seco. Me falta la parte interna, pero está casi sequita. Y el cabello no está alborotado. Está como un poco controlado. Está rizado, pero está como un poco controlado. No es ese volumen tipo Leo. No, 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 no. Y el cabello está humectado. El cabello está hidratado. Y es gracias a este producto. De verdad. Y es un producto que es bastante natural. Y me encantó. O sea, no conocía esta línea. De hecho, probé un shampoo de esta marca también. Que se los enseñé en el video anterior. Si no me equivoco, que es productos que sí funcionan. Que es también de esta marca. Que tampoco la conocí, amiga. Yo, mi amor, voy próximamente a la tienda a buscar esta marca. A ver qué hay, qué me gusta. Porque me parece fabulosa, hidratada, hidratante. Te deja el cabello suave. Ustedes pueden ver que los rizos también veo. O noto que con este producto el rizo como que se forma mejor. ¿Sabe? O sea, amiga, no sé. Pero la cosa es que esto, este producto, me encanta. Hoy estoy que hablo bastante. Me encanta. Ya terminamos por el cabello. Y vamos a hablar ahora del rostro. Yo, aunque no me esté maquillando. Yo, mi amor. Puede que yo no me haga la rutina de noche. Puede que yo un domingo no me ponga maquería. Pero la rutina del día siempre me la pongo. O sea, siempre me la hago. Y he estado usando de la marca de Murad o Murad, como le llaman, como le dicen. Este tónico que es Essential C. O sea, es un tónico que tiene vitamina C. Y la vitamina C, usted sabe los múltiples beneficios que tiene para el rostro. Este yo lo uso sobre todo en las mañanas. Y la verdad es que tiene un olor que a mí como que no me da como vitamina C. Esto a mí me huele. A veces me da como a colonia de bebé. Pero una colonia de bebé que nosotros usábamos en Venezuela. Y no es que tenga alcohol. Pero me da como ese recuerdo cuando huelo esto. Me refresca bastante el rostro. Me gusta porque tiene vitamina C. Ustedes saben que no todas las vitaminas C a mí me hacen bien. Porque de hecho usé una y por aquí se me quedaron 3, 4 marcas de unas espinillas que no se me quitaban. Y unas manchas. Y era porque estaba usando una vitamina C que no iba bien con mi piel. Un tónico que la verdad es que me ha gustado bastante. Bueno, todos los días lo estoy usando. Otra cosa que me encanta. Bueno, yo sabía que me iba a gustar. Pero me encanta. Y es una zona que me cuido mucho. Es la zona del contorno de ojo. Porque verá, uno arruga y si ahí tiene uno su patica de gallo. Pero yo me he dado cuenta que, bueno, yo tengo, digamos que 3 años dándole intensamente a esa zona. Todos los días, todos los días, todos los días. Me puede faltar cualquier crema, pero la del contorno de ojo no. Y ya ustedes saben, yo hago así. Es verdad que yo aquí arriba no me pongo usted ni nos que hay que ponérsela. Sí, amiga, pero es que a mí todo se me mete hacia el ojo. Entonces yo prefiero no pasarme el día con el ojo que me pique. Que si me lagrimea, que si me vivo dando, que si. Entonces yo me pongo aquí, sobre todo aquí. Y lo bajo. Y este contorno, sabía que me iba a gustar, que es del de la línea Perricone. Y es un contorno que te va a ayudar a hidratar la zona y a mantenerla como smooth. La verdad es que el producto es bastante agradable. Es bastante fácil de usar. Ustedes pueden ver ahí como yo lo llevo. Cunde bastante. La piel lo absorbe. Y siento que tengo la zona muy bien cuidada con este producto. De verdad, yo la siento hidratada. Yo no voy a decir, ay, elimina las arrugas. Amiga, yo me conformo con tener la piel hidratada. Porque eso de que elimina las arrugas puede que frene un poco si usted es constante con el producto. Pero de eliminarla, amiga, la naturaleza. Uno no puede ir contra la naturaleza. O sea, que la naturaleza, la naturaleza y ella va para allá. Pero uno digamos que puede ayudar a que la cosa vaya un poquito lenta. Entonces, creo que este producto me está ayudando a que las líneas de expresión se mantengan allí. Mi amor, lleguen lo más tarde posible. Y creo que tengo la zona bastante bien. La verdad que sí. No puedo decir que no, amiga. Señores, vamos a terminar. Porque yo siento que hoy estoy hablando bastante. Bueno, ustedes se van a volver locos. Con este polvo que es de Laura Mercier. Este, Laura Mercier, mi amor. Si ella se ha hecho famosa por algo, es por sus polvos. Y esto es un polvo que, no voy a decir que salió ayer, pero tiene muy poco en el mercado. Y este es el Translucent, pero este es el Ultra Blur. A ver si aquí lo dice, Ultra Blur. Sí, lo dice. Lo que pasa es que ustedes quizás no lo vean en la parte de abajo. Ultra Blur. Esto es, amigos, si usted tiene la piel seca, deshidratada o digamos que hasta mixta, este producto es para usted. Miren la tapa. Esta es la diferencia que las tapas de los otros productos como azul, media moradosa. Y bueno, este es como un rosadito clarísimo, clarísimo. Este polvo me encanta. ¿Por qué? Porque lo he probado con muchísimas bases, ¿verdad? Para ir viendo cómo se trabajan, qué tal, si se hacen match, si se ven bien. Y, señores, esa piel se ve jugosa. Es un polvo que te matifica o te sella lo que te tiene que sellar. Pero, mi amor, el glow no se lo lleva. El glow te lo deja. Y esa piel queda bella y fabulosa. Tienes tu rostro matificado, sobre todo ahora que estamos en verano. Tú sabes calor y tú no quieres andar, o sea, los productos en crema que uno se pone, eso hay que sellarlo, amiga. Porque si no, usted parece una vela derritiéndose con tanto calor. Entonces, tú te pones este productico, sellas el maquillaje, pero el glow se queda allí. Y usted anda bella, preciosa y sin miedo de que se vaya a derretir tipo vela. Ultra Blur de Laura Mercier. Pieles secas, mi amor, esto se lo recomiendo con los ojos cerrados. Es más, me gusta tanto, tanto que esto está a nivel de Chanel, a nivel del polvo de Chanel. Imagínense ustedes si esto me gusta bastante. Así que nada, señores, ya me voy a callar porque llevo 17 minutos hablando. 17. Hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic. Y se suscribe también, al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.